La crónica negra Expediente 85521 Daria Salticova Y Linn era el mozo de cuadras Al servicio de la señora Salticova El odio hacia ella comenzó Cuando mató a su primera esposa Testigo entre otras criadas De la brutalidad con la que aquella mujer Torturaba a sus sirvientes Varios años más tarde La señora Salticova le arrebató A su segunda esposa No había motivo Sus únicas palabras fueron Soy mi propia dueña La tercera esposa de Linn También sierva de la señora Estaba embarazada Pero esto no fue motivo de compasión Ni de misericordia Delante de él La golpeó Una, dos y hasta diez veces Se desangró en el patio Y Linn nunca pudo enterrarla Y tampoco saber Dónde estaban sus restos Ni los de sus otras dos mujeres Fue entonces Cuando tras años de sufrimiento El miedo dio paso a la ida Una mañana Mientras limpiaba los caballos Y Linn le comentó A otro siervo Llamado Martinov El plan que tenía en la cabeza La idea era cruzar Más de 700 kilómetros Hasta llegar a San Petersburgo Allí tenía la esperanza De llegar a la zarina Catalina II de Rusia Y denunciar los abusos De la señora Salticova Armados de ganas De hacer justicia Con tantos siervos Torturados y asesinados Por aquella mujer Linn y Martinov Consiguieron llegar a su destino Y explicar lo que ocurría En la casa de Salticova Catalina La zarina La grande Ordenó interrogar A miles de personas Cuyos testimonios Sirvieron para descubrir Lo que estaba pasando En aquellas lejanas tierras En 1768 Salticova Asesina en serie Conocida como La torturadora Fue acusada De 38 asesinatos Todas Mujeres jóvenes Aunque había 100 víctimas Que no fueron reconocidas Oficialmente Como castigo Fue recluida En un convento Siendo antes encadenada Ante el pueblo Durante una hora En su cuello Colgaba un cartel Que decía Esta mujer Ha matado Y torturado Vamos a conocer Los detalles De este terrible Capítulo De la historia negra De la Rusia Del siglo XVIII Y me quiero ayudar De el testimonio De la investigación De Victoria Pascual Ella es autora Del libro Asesinas ¿Por qué matan Las mujeres? Lo publica La editorial Pinolia Querida Victoria Muy buenas noches Y bienvenida Muy buenas noches Adolfo Muchas gracias Por la invitación Cuéntame En primer lugar ¿Quién era esta mujer? ¿Cómo había llegado A tener Las propiedades Y los esclavos Que poseía? Me refiero a Daria Salticova Pues esta mujer Pertenece A la aristocracia Rusa Del siglo XVIII Ella nace En 1730 Y si bien es cierto Que pertenece A la clase más baja Dentro de esta Aristocracia Se casa Siendo todavía Muy joven Con el capitán Saltico De quien Adopta el apellido Y En este matrimonio En esta unión Pues ella Consigue dar Un importante salto Dentro De la nobleza Ya que él El capitán Salticova Pertenecía A la alta nobleza Y estaba emparentado Con grandes familias Rusas A los Apenas 25 26 años Ella se queda Viuda Del capitán Y es entonces Cuando hereda Todas Las pertenencias Y todos los inmuebles Y la riqueza De De su De su marido fallecido Entiendo Según leo En tu libro La crueldad De esta Tipa No tenía Límites Por ejemplo Cuéntanos Que pasó Con un siervo Llamado Cristiano Sandrez Que le hizo Y como llegó A matarle Pues concretamente Se sabe Que a este siervo Pues Lo mandó Golpear Por otros siervos Y le obligó A permanecer Pues en Moscú Con bajas temperaturas Al raso Cuando Esta persona Estaba al borde De la congelación De la hipotermia Pues lo hizo Entrar A la casa Momento En el que Le pone Dos pinzas Incandescentes Al rojo vivo En las orejas No contenta Con esta tortura Pues Lo rocía Con agua Con agua Hirviendo Y cuando el siervo No aguanta más Y desfallece En el suelo Pues lo remata Ella misma De una paliza Con golpes Patadas Puñetazos Victoria Llama la atención Que ella No siempre era Quien torturaba A sus siervos Sino que obligaba A otros siervos A matar A sus compañeros Es un ejemplo Yo creo De máxima crueldad ¿Por qué hacía esto? ¿Qué le pasaba A los siervos En todo caso Que se negaban A cumplir las órdenes De esta sádica? Pues Esta forma De De maltrato En esta forma De maltrato Subyace Un control Máximo Sobre las personas Estamos hablando De que si eres Capaz De ordenar A otras personas Que Por ti Y de tu parte Pues Torturen Maten Pues es una forma De controlar Hasta Límites Y sospechados Sus vidas Y además Los tenía Absolutamente Amedrentados Era una mujer Que Si no se le hacía caso Pues Mataba Torturaba E incluso Mataba Y torturaba A las personas Queridas De estos De estos Siervos Como hemos oído En la introducción Pero fíjate que me hablabas Del contexto Histórico Me hablas Del control Máximo Sobre estas personas Hablamos de esclavos Hablamos de siervos ¿Acaso a los nobles Se les estaba permitido Matar a sus siervos? Pues Si No La cuestión es que En la Rusia Del siglo XVIII Si encontramos Que los siervos Son pertenencia Del amo Y señor Son como Como una propiedad Más Es cierto Que no podían Matarlos De forma indiscriminada Y sin una excusa Que se considerara En aquel momento Razonable Pero si Era una práctica Que se podría Terminar realizando Si Ese siervo Pues Cometía alguna ofensa Contra ti Pues Podían llegar A matarlo Pero desde luego No en los números Sino previa Tortura Etcétera Que encontramos En este caso En la pieza Que nos introduce La crónica negra Hemos oído En fin El devenir De las esposas De este siervo De Yín Que finalmente Termina montando a caballo Yendo a San Petersburgo Para encontrarse Con la zarina Intentar contarle Lo que estaba Ocurriendo allí Bueno A partir de ahí Sabemos que la zarina Catalina la Grande Consigue encerrarla Por haber cometido 38 asesinatos Aunque se cree Que fueron muchos más Al menos hasta un centenar Hasta un centenar más Hasta 138 La mayoría De mujeres jóvenes ¿Cómo se investigó Y se descubrió Todo hasta el punto De poder condenarla? Porque ella estuvo Seis años Encerrada Hasta que Se interrogó A centenares de personas ¿No? Así es Durante esos años Pues se procede A hacer una Amplísima investigación Catalina la Grande Quería aprovechar Esta situación Para introducir En su gobierno Pues un cambio Que para ella Era fundamental Quería que Que los vientos De la ilustración Que estaba en su plano En Europa Entraran En esa Rusia Que en ese sentido Estaba un poco más Reticente al cambio Entonces pues Aprovecha este momento Para hacer una Gran y profunda Y exhaustiva investigación Como bien dices Durante esos seis años Y también como bien dices Pues interrogando A centenares de personas Y reuniendo Muchísimas pruebas Condenatorias Ella quería Con Daría Salticova Pues darle una lección Al resto de nobles Y empezar a cambiar Esa dinámica Que había Para con Los siervos De la nobleza Hemos oído también Que se le colocó Un cartel En el cuello Que decía Esta mujer ha matado Ha torturado ¿Qué fue de Daría Salticova La torturadora? ¿Cómo pagó Por aquellas muertes Y por aquellas torturas? Pues la condena Por esas 38 Demostradas Cargas de homicidio Pues fue una condena A perpetuidad Se encerró A la noble En una sala Sin ventanas En un sótano En una celda De aislamiento Y si bien es cierto Que pasados los años Se le permitió Cambiarse a una celda Que sí tenía Un ventanuco Muy pequeño Por el que entraba La luz Y daba a la calle Pues siguió ahí Encerrada Y cuentan Que se veía A través de ese ventanuco Sobre todo los niños Que se acercaban A burlarse Y a ver El monstruo Pues que ya mostraba Evidentes signos De trastorno mental Y bueno Pues murió Encerrada en su celda Puedes imaginar Que esta historia Está cargada De matices Hay un libro Asesinas ¿Por qué matan Las mujeres? Que publica La editorial Pinolia Y que firma Victoria Pascual Ahí tienes todos Los detalles De este expediente De la crónica negra De esta noche De otros que hemos hecho Y de otros que vendrán Victoria Gracias por atenderme Y completarme Y poner en pie Este expediente Un beso Gracias Otro Adolfo Muchas gracias Daria Salticova Fue apodada La torturadora Le fascinaba El poder Dominar al resto Puedes saber Psicológicamente Emocionalmente Este perfil Para ello Me voy a apoyar En la formación En la experiencia De Guillermo Fauces Doctor en psicología Es profesor De la Universidad Complutense de Madrid Profesor Fauce Muy buenas noches Y bienvenido a COPE Hola Buenas noches Y nada Muchas gracias Puedo invitarme Oiga ¿Se cree que la protagonista De esta historia Mató a 138 personas Aunque solo Pudo ser condenada Por 38 asesinatos? Esta mujer Consideraba Que aquellos siervos Eran solo carne Que eran de su propiedad Y que por tanto Podían hacer O podría hacer Lo que quisiera con ellos Estaba obsesionado Con la dominación O por la dominación Con este pequeño resumen Que le hago ¿Cuál sería el diagnóstico Que podría hacer Un profesional De la salud mental? ¿Existe una enfermedad En la que claramente Encaje Esta señora Saltikova? O en alguna medida Habría que entender Que podría ser La consecuencia Del tiempo Que le tocó vivir? Bueno O una tercera alternativa Que también Podríamos abrir ¿No? Que es la de la La psicopatía ¿No? Fíjate que a veces Sería fácil O sería Sería para todos Incluso Explicable Decir Bueno Hay una psicopatología Y está loca Y esto explica Esta locura Igual que explica La de otros locos O otras personas Que hicieron Cosas similares En el tiempo ¿No? Incluso grandes dictadores Hitler Por ejemplo ¿No? Pero a veces Las cosas Son incluso Más complejas Porque no hay Un trastorno Son perfectamente Conscientes De lo que están Haciendo Saben perfectamente Lo que están Haciendo Pero Lo que tienen Es ese afán De poder Y esa despersonalización De quien tengo Delante Pensando que no Es un ser humano Como yo Que tiene que ser Tratado como Un ser humano Y que tiene que ser Respetado Y entonces Se ejerce el poder De manera De esta manera ¿No? Incluso llevando Llegando al asesinato Lo sorprendente Y lo que nos llama Y lo que nos despierta Más interés Probablemente O nos Contrapone A lo que quizás Tengamos a la cabeza Es que quizás No es tan fácil Como explicarlo Desde una variable Individual O psicopatológica Sino que tiene que ver Con Primero las circunstancias Como bien has indicado El poder La dominación El que se le permita El tiempo En el que En el que pasan Los hechos Y segundo Esa Esa esencia Que todos tenemos De que Como seres sociales En el ejercicio Del poder Podemos Manifestar Esta falta De emociones Con los otros Entiendo Guillermo Sé que es difícil Pero quiero intentar Entrar en la mente De una persona Que disfruta Dominando Torturando Incluso matando Si es necesario Por el simple hecho De sentir que es superior Y que puede decidir Sobre la vida De otro ser humano ¿Esto tiene algún Efecto físico? ¿Provoca No sé Dilatación De las pupilas Se segrega Más saliva Su corazón Se acelera Sube la tensión Y por otra parte De eso Estoy hablando De reacciones físicas Hablemos ahora De las emocionales ¿Esto le puede provocar Euforia Ansiedad Felicidad? ¿Cuál sería el cuadro Que podría definir A un personaje así? Bueno Fundamentalmente Como bien me indicas El refuerzo De lo que uno está haciendo El sentirse Por encima del bien Y del mal El sentirse Por encima De los otros El sentir Una especie De éxtasis Y de disfrute De hecho En la mayoría De muchos casos Necesitan Ese ejercicio De la crueldad Para poder Incluso Disfrutar Ser felices Se enganchan Al ejercicio De esa crueldad Se enganchan A los neurotransmisores Que aparecen Y que surgen Cuando se ejerce A los efectos físicos Y a los efectos psicológicos Hay un nivel De euforia Un nivel De superioridad Un nivel De yo soy el mejor De nadie me puede tocar Nadie me puede hacer nada Que explican Muy a corto plazo También El efecto De la adrenalina Que se produce En todo esto Todo eso Es lo que explica De hecho Que se sigan Reproduciendo Estas situaciones Y que sigan Y que sigan Adelante A veces Que es otro De los factores También porque No hay ninguna inhibición Digamos Social No me pillan No me condenan No veo No veo Que haya Ninguna posible Consecuencia Y entonces Se retroalimenta Este efecto positivo Sobre mi cuerpo Sobre mi sentimiento De sentirme fuerte Dominador O dominadora En este caso Y además No me pillan No pasa nada Pues se produce Todo el cóctel Porque las explicaciones Nunca son fáciles O nunca son sencillas O nunca son Una sola causa Que explican la cuestión Mucho más complejo Como decía también Pues eso De pensar Que es un trastorno Y ya está Igual si fuese un trastorno Y ya está Tiene un tratamiento Y es más fácil Es que las cosas Son más complejas Correcto ¿Este tipo de personajes Son conscientes Y que tienen un trastorno O lo viven Con absoluta naturalidad Pensando No solamente Que son superiores Sino que tienen Todo el derecho Del mundo A hacer exactamente Lo que les apetezca En cada momento No No son conscientes Pero es que no tienen Un trastorno Porque si tuviesen Un trastorno Tendrían un problema En el que Bueno pues No serían conscientes De lo que están haciendo De hecho No serían imputables Y en estos casos Son imputables Me atrevo a decir Quiero decir Que están haciendo algo Y saben que están haciendo Un daño Otra cosa es que Despersonalizan al otro Pensando que O diciendo Que no es un ser humano Como el mismo Que no No tienen ninguna conciencia De que sea un problema Evidentemente entienden Que lo que están haciendo Es lo que tienen que hacer Pero No tendrían conciencia De un trastorno Porque no tienen un trastorno Simplemente lo que ocurre Es que Ese concepto De lo que hacen Lo entienden Como lo que tienen que hacer De hecho En muchos casos También Viene aderezado Viene acompañado Con el sentimiento De un ser superior De hacer algo Por encima Estoy limpiando El mundo De indeseables O estoy Beneficiando A la raza Fundamental A la raza Aria A la raza Tal O estoy Beneficiando A mi país Buscan Todo tipo De justificaciones Para legitimar Ese ejercicio De la violencia Y del poder Radical Que justifique Sus actos Porque son conscientes De lo que están haciendo Que es algo Que genera daño Esa es la diferencia Entre tener un trastorno Y no tenerlo Y de hecho La gente que tiene trastornos Normalmente No comete delitos No es verdad Que haya Más delitos En un esquizofrénico O en una persona Con un trastorno mental Más bien al contrario Lo que ocurre En estos casos Es que No tienen esa sensación O ese sentimiento De empatía con el otro De ponerse en el lugar Y de sentir que el otro Merece el trato Que cualquiera de nosotros Merecería Pero profesor No me quiero enredar En un asunto filosófico Pero Lo que me viene usted a decir Es que Si no hay conciencia Del delito Si yo pienso Que estoy actuando Y no tengo conciencia De que estoy actuando mal No tengo un trastorno No tengo una patología Por tanto Una individua como esta Que llega a asesinar Llega a matar Por el puro divertimento De sentirse poderosa Sería una persona Que no tendría Ningún trastorno Ni ninguna patología ¿Cómo la definiría usted? Voy a intentar explicártelo Si tuviese una patología Su sitio Su tratamiento Cuando la hubiesen Cuando se vaya A intervenir con ella Sería un psiquiátrico Un hospital psiquiátrico Le trataría un médico Le trataría un doctor ¿No? Y la medicaría O intentaría recuperar Su enfermedad Su falta de percepción De la realidad Como tú y como yo O como cualquier ser humano Si decimos que no tiene Un trastorno Lo que va a ir es a prisión ¿Por qué es consciente De lo que está haciendo? ¿Por qué sabe Lo que está haciendo? ¿Por qué sabe Que está generando mal? Ella Y esta es la diferencia Entre un psicópata Y un psicótico Un psicótico Tiene un mundo De realidad De cosas Imagina cosas Totalmente distintas A las que cualquiera Nosotros Veríamos En la realidad Bueno Lo que pasa En estos asesinos En serie Y demás Precisamente Es que no son psicóticos Son psicópatas Es decir No tienen esa capacidad De empatía De ponerse en el lugar De ser conscientes De lo que están haciendo Claro que legitiman Lo que están haciendo Pensando que el otro No merece Ser tratado Como un ser humano Incluso muchas veces Pensando Que solo ellos Merecen ser tratados Como seres humanos Están separados del mundo Pero no es una patología No es una enfermedad Porque saben Y son conscientes De que han asesinado Y de que han hecho algo Que no está bien Y que no puede estar bien Y pueden ser juzgados Pueden ser encarcelados Y pueden ser tratados Como lo que son Delincuentes Interesantísimo Este asunto Guillermo Gracias por atenderme A estas horas Gracias Muy amable A vosotros Un saludo